Y visten los colores del cielo, y en su corazón brilla nuestro santo padrón. Somos ustedes que persiguen la gloria, y la magia comienza al padear el balón. ¡Arriba ya! ¡Arriba! ¡En la victoria! ¡Soy la bella estrada! ¡Viva! ¡Nadagón! ¡Arriba ya! ¡Arriba! ¡En nuestros cobardios! ¡Con la victoria! ¡Yo! ¡Nadagón! ¡Arriba! ¡En nuestros sangres la historia! ¡La visión y la gloria! ¡De un pueblo luchador! ¡Vamos! ¡Hoy con fuerza podrido! ¡Dejen todo en la cancha! ¡Y si vos va a cantar! ¡Arriba ya! ¡Arriba! ¡En la victoria! ¡Otra verdad es! ¡Nadagón! ¡Arriba ay! ¡Arriba ya! ¡Las a toutes! ¡Arriba ya! Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!